Una mordidita, una mordidita, es tu boquita Yo no tengo 19, yo tengo 39, acabo de cumplir el jueves Está en control, pero es la que siempre ve Y dijo que se eleve el avión si bebe Prendí una botella de champán, de nuevo a color rosa Se da tres cosas, rompe a ponerse, ve licosa Se da dos más, lleva sin cuesta, peligrosa Se acabó el creepy y la música muy polvorosa Tú que ves fantástica, relaxa La música te arrebana, rebota y mata Tú que ves fantástica, relaxa Me escucha en la disco que dice por mesada Veo en su cara la adicción que tiene por el dinero Me vi sus ojos brillando más que mil lujosos diamantes Y regresada desde la fila me vi un ennés Se desvizó su presa, ya no me tiene en sus redes Me mira fijo mientras subo una paleta de menta Me gusta el dulce, está consciente que eso sube la nota Tiene límite, ya me ve hasta que el alcohol se agoté Otra gota llega al fondo, pero sigue consciente Son las tres de la mañana y mi dulzona se pega Cabiendo dulzona se pega Cabiendo dulzona se pega Son las tres de la mañana y mi dulzona se pega Cabiendo dulzona se pega Cabiendo dulzona se pega Cabiendo dulzona se pega Bueno Mila lo que pudiste ver Buenas noches, bienvenida por favor Buenas noches, buenas noches Chicos, de verdad Han bailado muy bien, me gustó Como nunca este ritmo Y Josema te vi realmente muy compenetrado Y me gustó Y Marilina, bueno Sos una gran artista Y te deseo lo mejor Chicos, felicitaciones